El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo En su carta de presentación del año de la fe, es decir, en Porta Fidei, el Papa Benedicto nos recuerda que ya se ha celebrado por lo menos otro año de la fe. Ese sucedió entre 1967 y 1968. Lo convocó y presidió el Papa Pablo VI. La vocación histórica en ese momento eran los 1900 años del martirio de los apóstoles Pablo y Pedro, martirio que se suele situar en el año 67 durante el reinado de Nerón en la ciudad de Roma, por supuesto. Entonces se cumplían 1900 años de ese acontecimiento fundante para la fe de Roma y por consiguiente con repercusiones para todo el orbe católico. Pero además de esa motivación histórica, había una serie de motivaciones que podemos llamar estaban en el tiempo, o podemos decir, los signos de los tiempos invitaban a la celebración de un año de la fe. Bien, asomémonos un poco a la figura de Giovanni Battista Montini, el Papa Pablo VI. Nació en 1897 y murió el 6 de agosto, fiesta de la transfiguración en el nuevo calendario, bueno desde antes, de 1978. El Papa Pablo VI, desde temprana edad, prácticamente desde recién ordenado, empezó a trabajar en la Secretaría de Estado, allá en el Vaticano. Tuvo un conocimiento directo y prolongado de la curia romana por cerca de 30 años, más o menos desde el 22 hasta el 54. Y después de todo ese tiempo, el Papa Pío XII lo nombró arzobispo de Milán, indudablemente una de las sedes episcopales más importantes de Italia, como que se recuerda en ella a San Ambrosio y se recuerda también a Carlos Borromeo, el que estábamos celebrando hace poco. Como ayer, o hubiera sido, pues coincidió con domingo. Entonces es una sede de enorme importancia, tiene su propio rito, el rito ambrosiano. Incluso esa sede dice tener como fundador al apóstol San Bernabé, hasta allá llega la importancia de Milán. Fue nombrado entonces arzobispo y tomó fama de hombre de vanguardia, incluso en el episcopado italiano, era visto con cierta distancia, porque tenía como una especie de obsesión por la evangelización. Esa preocupación suya por evangelizar aparece luego en sus escritos como pontífice, especialmente, por supuesto, en Evangelio Inunciante. Textos muy hermosos de Pablo VI, como las palabras que dirige a las Naciones Unidas, es el primer Papa que le habla a la Asamblea de la ONU, o palabras como las que tiene en el Gran Encuentro en Manila. Es ese texto que aparece en el oficio de lectura, que espero que recordéis lo mismo que yo, donde él dice, yo nunca me cansaría de hablar de Jesucristo, y hace como una especie de testimonio de su amor a Cristo y su deseo de que Cristo sea conocido. Esas palabras pertenecen a su periodo como Papa, pero fueron la característica de su servicio como arzobispo. Para su tiempo resultaba casi revolucionario, estamos hablando de finales de los años 50's, en el siglo XX, y este hombre, por ejemplo, hacía campañas publicitarias, utilizaba vallas en las calles, en una de esas vallas es famosa la historia, en donde anunciaba algo así como mil voces te enviarán el mensaje, y después hizo como una gran jornada, una especie de maratón de predicación de muchas maneras. Era un enamorado de la predicación, un enamorado del ministerio de la palabra y por eso mismo también muy cercano a nuestra orden. Con gran afecto preparó y ofreció a la orden el texto que se llama Lumen Ecclesia, Luz de la Iglesia, celebrando, como ya mencionamos en alguna otra de estas charlas, los 700 años de la partida de Santo Tomás de Aquino, lo cual pues deja ver el pequeño salto que estamos dando, desde Anselmo, Buenaventura y Tomás, pues 700 años para llegar a Pablo VI. Pablo VI continuó el concilio, en la legislación de la Iglesia está que si un Papa convoca un concilio y el Papa muere, el concilio como tal termina. Por supuesto el propósito de esa legislación es que no se vaya a presentar la idea de una asamblea que sostiene el poder, por así decirlo, o de una asamblea que como cuerpo legislativo se considera cabeza de la Iglesia. Entonces el concilio, con la muerte de Juan XXIII, el concilio había terminado, realmente. Pero el Papa Pablo VI decide continuar el concilio y convoca la segunda sesión. Tengamos presente que cuando Juan XXIII convocó el concilio Vaticano II, él pensaba que iba a ser algo pequeño. Y es interesante leer los discursos de Juan XXIII cuando habla de las dos iniciativas que ha tenido. Y las dos iniciativas que él mencionaba así como en paralelo eran un sínodo para la arquidiócesis de Roma y un concilio para toda la Iglesia. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que se celebró ese sínodo por allá como en el año 61 presidido por Juan XXIII y en cambio pues el concilio era una empresa colosal frente a la cual pues el sínodo de Roma, siendo importante, pues queda reducido a un tamaño mínimo. Pero Juan XXIII hablaba de esas dos iniciativas, algo así como la bendición que da el Papa, ¿no? La bendición se dice urbi et urbi, o sea, para la urbe y para el orbe. Y entonces, pues es muy fácil relacionar en latín urbi et orbi. Y así Juan XXIII también relacionaba, pues, primero arreglamos Roma y luego el mundo y quedó hecho todo. Era como la idea que parecía tener Juan XXIII. El sínodo romano fue un sínodo bastante conservador en el cual quedó muy clara la voluntad del Papa. Lo que él quería era simplemente que se buscaran nuevos caminos de evangelización para su sede. Su sede era Roma. Hay que tener en cuenta que cuando Juan XXIII llega a la sede de Pedro, aunque ya tenía una relación estrecha por su condición de obispo, obviamente, y patriarca de Venecia, y por su tiempo como nuncio, pues Juan XXIII no tenía cercanía con la curia, no sabía cómo funcionaban muchas cosas en la iglesia. Y yo creo que esa especie de despiste, decimos en Colombia, esa especie de despiste se nota en esas expresiones. Es como si yo dijera, bueno, tengo dos tareas que hacer, tengo que arreglar mi habitación y tengo que liberar a mi país. Espérate, que hay una desproporción gigantesca entre las dos cosas. Cuando Juan XXIII hablaba así, era cuando la gente en la curia se asustaba y decía, pero ¿a quién han elegido? Hay una historia de un famoso obispo francés que no sé si era cardenal, no, no era cardenal, porque no había estado en la elección. Pues había gran expectativa después del gran reinado de Pío XII, de familia noble, hombre culto, erudito que le hablaba a todo el mundo, reunía a los astrónomos, reunía a ingenieros, reunía al colegio de abogados, le hablaba a los cardenales, reunía a las parteras de Roma, ese es uno de los discursos que se cuentan más como anécdota de Pío XII, pues hablándole a las parteras. Pío XII con esa tremenda cultura y se movía como pez en el agua en eso y llega Roncalli y así un poquito desubicado en tantas cosas, entonces se cuenta de aquel obispo francés que cuando oyó la noticia rompió a llorar y dijo, pues qué está pasando en la iglesia, o sea, si hemos llegado al punto, si hemos llegado al extremo de elegir a Roncalli ya de aquí, ¿qué sigue? ¿ya qué más hay? Así que Roncalli no tenía realmente una proporción en su mente, no estaba la proporción de lo que podía suceder en el concilio, como lo ha recordado el Papa Benedicto en su discurso inaugural de este año de este año de la fe. Juan XXIII tenía clara una cosa y es que la fe de la iglesia es firme y la doctrina de la iglesia es clara. Por consiguiente, para Juan XXIII el problema no era de fondo, sino era de forma. El problema era cómo hacemos para que la fe con los nuevos adelantos de la tecnología, con los nuevos modos de expresión y con el avance que tiene la cultura indudablemente, que la fe llegue allá. Es decir, eso era todo lo que él quería el concilio y él pensaba que el concilio en paralelo con el sínodo romano pues sería un poco más complejo, llegarían pues muchos más a Roma, las discusiones serían un poco más prolongadas, pero en el curso de unos meses quedaba todo resuelto, se firmaba el documento y ya la iglesia quedaba con un rumbo para seguir. Ya en la primera sesión se vio que cualquier cosa, cualquier decisión tomaba mucho tiempo y pues es de imaginar, o sea, miles de obispos reunidos. Téngase en cuenta, por sólo hacer una idea, en los sínodos que precisamente son una institución nacida del concilio vaticano, en los sínodos se reúne algo así como la décima parte de los que se reunieron en el Vaticano II, y la disciplina de participación en los actuales sínodos es tan estricta que las participaciones son como de un minuto, un minuto y medio. Seguramente habréis leído la intervención para mí muy brillante, muy puesta en razón de nuestro maestro de la orden, Fray Bruno, él estaba dentro de los invitados especiales al sínodo, interdino, pero así una intervención eso se mide en segundos. Para facilitar las cosas durante la celebración del concilio había unos documentos que se llamaban esquemas, lo que hoy se suele llamar instrumentum laboris, entonces había unos esquemas que se supone que debían servir de base y la gente en la curia vaticana lo que imaginaba distinto de lo que pensaba el Papa pero igualmente irreal era que llegaban los obispos, se repartían los esquemas, vendría una, dos sugerencias, se sometía a votación, siguiente esquema, todo eso en un esquema también, todo eso en un esquema de celebraciones litúrgicas, de algunas noticias a la prensa, también ellos pensaban que el concilio habría de ser bastante breve, pero las primeras sorpresas están en que cuando se reúne toda esta cantidad de gente se ve que toca ir distribuyendo temas, bueno entonces empecemos por la liturgia, la razón por la que se empezó por la liturgia es porque había todo un recorrido que se había hecho ya con lo que se se llamaba el movimiento litúrgico, algunos sitúan el origen del movimiento litúrgico en la abadía de Solesmes allá en Francia, entonces esa claridad que había sobre la necesidad de una mayor participación, ese estribillo que tiene tan hermoso Sacrosanctum Concilium que la participación sea más frecuente y fructuosa, más activa, frecuente, fructuosa que así deben estar los fieles en la liturgia, entonces como se había hecho ese recorrido bueno, está bien el esquema litúrgico, pero luego pues aparece una cantidad de temas, cómo se mira la iglesia a sí misma, cómo es la iglesia ante el mundo, pues tendremos que decir algo con respecto a los otros cristianos, tenemos que decir algo también con respecto a los judíos, hay que decir algo de los medios de comunicación y cada una de esas cosas pues no estaba prevista y sobre todo y esto fue lo que más cambió la agenda los documentos resultaron muy poco satisfactorios, especialmente poco satisfactorios para los asesores que viajaban con los obispos, los obispos sabían que necesitaban tener más que sus dos ojos y por eso llevaban otros ojos y esos otros ojos eran sus asesores teológicos, así por ejemplo el actual papa pues fue un asesor teológico, él estuvo en el Vaticano segundo, en el concilio Vaticano segundo como asesor y los asesores pues muy pronto al leer los esquemas que eran esquemas rutinarios en un lenguaje apergaminado en un lenguaje estandarizado un lenguaje que parecía sacado de un frasco de formol cuando los asesores ven esos documentos que dentro de una gran pompa vienen a repetir más de lo mismo pues le llaman la atención a sus obispos y muchos obispos también lo ven por sí mismos y entonces se empieza a ver que toca hacer una tarea mucho más larga y así estaban las cosas cuando se agravó y se agravó y se agravó Juan 23 y partió a la eternidad entonces llega Pablo VI y Pablo VI pues obviamente era del concilio él estaba ahí cerca él era cardenal entonces pues ya toma conciencia él sí tiene conciencia de dos cosas de lo que implica mover el aparato curial de lo que implica mover obispos muchos de ellos con sobrepeso y de lo que implica mover ideas y de lo que implica mover medios de comunicación y entonces se pone a hacer una agenda de los temas que ve más importantes la situación la historia misma del concilio es apasionante sobre todo si uno tiene un cierto ojo medio pícaro medio malévolo pues ver un poco los juegos de poder que se dan ahí porque es un hecho que quienes estaban en la presidencia del concilio y quienes ofrecían estos esquemas pues veían todo muy sencillo y muy rápido no necesariamente porque sus ideas fueran las mejores pero si porque querían que esas fueran las aprobadas por todos Pablo VI toma una decisión que va a ser una decisión profética y es dar espacio suficiente para que las discusiones realmente avancen mucho más y para que se preparen nuevos esquemas el caso más notable es la constitución que nosotros llamamos Gaudium et Spes esa constitución empezó con uno de los esquemas como los demás del concilio ese esquema se llamaba el esquema 13 y entonces así empezó la constitución sobre la iglesia y el mundo pero la insatisfacción fue muy grande y el proceso de gestación fue muy grande eso explica porque solo en el año 65 año para mí muy importante por supuesto porque en el año 65 los documentos más importantes llegan todos uno detrás de otro y como en cascada es que realmente tuvieron una larga gestación y tuvieron que ser preparados no únicamente desde la curia ni principalmente desde la curia sino de otra manera y sobre todo integrando otras voces entre esas voces como no recordar el caso del padre Congar el dominico que años después en una entrevista comentaba textos específicos textos suyos redactados de su pluma que pasaron tal cual al esquema que fue finalmente aprobado y que se volvieron palabra del concilio bueno esa es la clase de tarea que tuvo Pablo VI durante esos años manejar temas de poder manejar presiones manejar intrigas y tratar de que ese barco llegara a buen puerto finalmente pues como sabemos en diciembre del año 65 se aprueban los últimos textos salen salen los obispos y salen a esperar que en la iglesia se dé una primavera pero no hubo tal primavera muy pronto las interpretaciones conciliares y los prejuicios y las distancias y las tensiones que en el aula conciliar se notaban pero que quedaban dentro de la buena educación y la urbanidad pues ya una vez que la gente se devuelve a su sitio por decirlo de una manera cruel ya no tiene que seguir utilizando la máscara entonces llegan los obispos por ejemplo a Holanda se devuelven los obispos a Holanda con una sensación de profunda insatisfacción con lo que había conseguido el concilio pero a la vez viendo en el concilio un instrumento para formular la fe de otro modo y entonces se publica el famoso catecismo holandés y ese catecismo holandés de inmediato enciende alarmas en todo el mundo católico porque la manera como se plantea el pecado original la manera como se plantea la eucaristía la manera como se plantea lo sobrenatural parece estar siempre y de hecho yo diría que es así parece estar siempre en la línea y como en deuda con la teología protestante y no con todas sino con la más liberal teología protestante y apartarse alegremente de lo que ha sido la enseñanza de la iglesia entonces pues esas voces de escándalo de dolor y de preocupación van subiendo como por vasos comunicantes y tienen que llegar a la sede de Pedro ahí hay una señal muy preocupante así que lo peor no va a ser el concilio lo peor va a ser el posconcilio y en el posconcilio pues le toca lidiar con sospechas con acusaciones y con una serie de interpretaciones exageradas muchas de ellas exageradas hasta lo cómico como lo que comentaba alguna de vosotras de esas misas con con pan ordinario o lo que aquí llamáis pan para bocadillo con una barra o cosas de esas es decir las exageraciones que van más allá de lo exótico y que llegan a lo grotesco o a lo cómico igualmente estos son los años en que caen las vocaciones de un modo más notable no se nota al principio pero si muy pronto estos son los años en los que decenas y decenas y decenas de sacerdotes piden la reducción al estado laical es decir la sensación de que la iglesia se descuaderna por todas partes despedaza el corazón del papa valiente y a la vez deseoso de acoger a todos le correspondió una época de profundos cambios también en lo que tiene que ver con el mundo para nosotros ese ya no es un problema pero esta era la época de la guerra fría esta era la época en la que se temía un desenlace nuclear inmediato es la época de la guerra de Vietnam que no solamente desangraba recursos y fuerzas en Estados Unidos sino que destruía la credibilidad de ese gran proyecto cultural que se llama Occidente esta es la época del auge de las brigadas rojas en Italia y si faltaran dolores al papa pues hay que recordar el secuestro de Aldo Moro nunca se había dado que se recuerde un caso como el que se presentó en ese año el año en el que murió también el papa Aldo Moro fue asesinado me parece que en abril o mayo de ese año 78 y el papa le escribe al jefe de las brigadas rojas obviamente pues no tiene no tiene argumentos en cuanto pastor porque pues los de las brigadas son socialistas ateos anticlericales le escribe ese texto se conserva y le pide que respete la vida del ex primer ministro y que lo libera inmediatamente nunca recibió una respuesta el papa a los pocos días apareció acribillado en un automóvil Aldo Moro de las oraciones más dramáticas que haya dicho papa alguno la que pronunció el papa a Pablo VI con ocasión de esta muerte empieza diciendo algo así como no nos has escuchado así le habla a Dios uno nada más tiene que imaginarse el nivel de desgarramiento interior de un hombre que tiene por misión confirmarnos a todos en la fe cuando por fidelidad a la amistad por fidelidad a su propia conciencia y por fidelidad al dolor del pueblo italiano tiene que decir esas palabras yo soy un convencido de la santidad de del siervo de Dios de Pablo VI esto las tensiones en la iglesia pues ahí hay que mencionar por lo menos tres cosas lo que ya hemos dicho la deserción que es lo que más le puede doler a aquel que ha escuchado de Cristo las siguientes palabras cuida mis ovejas si eso es lo que le dice Cristo y si las ovejas dan la espalda y se van y se van y se van pues la sensación es sencillamente sobrecogedora espantosa esos años especialmente el final de los 60 y el comienzo de los 70 son los años en los que empieza a levantarse cada vez con mayor arrogancia el movimiento tradicionalista Monseñor Lefebvre Marcel Lefebvre que había firmado los documentos conciliares luego empieza desde su sede en Econ allá en Francia empieza a hablar contra el concilio y empieza a vender un sofisma que tiene tremenda acogida el sofisma es que todo lo que sucedió después del concilio sucedió a causa del concilio en latín se conoce esa expresión una cosa es post concilium y otra cosa es propter concilium entonces pues esa es otra herida esa es otra puñalada en el corazón del papa porque tú sabes que el que está hablando eso era de la asamblea y allá en la asamblea pues o cayó o dijo lo que tenía que decir pero al final votó y votó a favor y luego llega a decir otras cosas y a preparar el sisma que finalmente llevó a cabo y el otro dolor tal vez uno de los más profundos el que tiene que ver con la encíclica humana evite en el año 1968 pues se ve la necesidad de pronunciarse sobre el tema de la de los anticonceptivos pero por favor seamos seamos lúcidos en este asunto lo que está en juego no es anticonceptivos lo que está en juego es como tituló muy bien un documento que además es referencia por lo menos para mí referencia muy notable un documento de la conferencia episcopal española de lo que se trata es de la verdad del amor y la sexualidad humanas de eso es de lo que se trata no es el problema no es simplemente pastillas fármacos preservativos ese no es el problema el problema es que es el sexo que es el amor de pareja y que va a pasar con la sociedad humana si la pareja o si la sexualidad se interpretan en una o en otra dirección resulta que lo que se ha venido dando en el mundo anglicano y que algunos consideraban ya en esa época año 68 y siguen considerando todavía es que eso no lo para nadie es decir que ya la sociedad o ya el mundo ha tomado sus decisiones con respecto a ese tema y que por consiguiente lo único que tiene que hacer la iglesia es la bendición y aprobar sancionar acoger lo que el mundo diga desde la primera mitad del siglo 20 la iglesia anglicana si podemos utilizar apropiadamente el término iglesia ahí ha aprobado el uso de anticonceptivos con las consecuencias que eso tiene resulta que resulta que el Papa Pablo VI pues convoca un grupo de expertos esta es una historia muy conocida un grupo de expertos no sé si había algún obispo ahí pero ciertamente había laicos muy prestantes sacerdotes teólogos para que lo asesoren en esta materia después de mucho estudio y de liberación esta comisión le da una respuesta al Papa nuestro consejo es que debe abrirse la puerta para el uso de la anticoncepción artificial es uno de esos momentos en los que el Papa y lo confesó el mismo se sintió radicalmente solo infinitamente solo cuando fue elegido eso fue el 21 de junio de 1963 él sabía lo que venía él llevaba un diario como varios papás han hecho Juan 23 también tiene su diario del alma o diario del alma y en el diario cuando lo eligieron Giovanni Batista escribe lo siguiente la posición es única me trae gran soledad yo era solitario antes pero ahora mi soledad llega a ser completa e impresionante la revista norteamericana Life que se publicó durante muchos años también salía Life en español sacó un artículo yo me acuerdo haber visto ese ejemplar de la traducción en español y no sé si ellos habían hablado de este tema con él pero el artículo se llama el hombre más solo del mundo y la fotografía que marcaba era la de él cruzando algunos de los jardines vaticanos pero lo importante ahí no es el hecho de si alguien lo acompaña o no en sus paseos sino estos momentos como el de Humán Evite y en esos momentos ¿qué se hace? no tenía miedo a la nueva soledad que se esperaba de él reconoció que sería inútil buscar ayuda afuera o de delegar todo en esa soledad se queda con Dios la comunicación con Dios se vuelve su alimento y sustento y por eso yo creo que Pablo VI no solo es uno de los grandes maestros de la fe sino uno de los grandes testigos acuérdate que de él viene esa frase el mundo de hoy ya no oye maestros oye testigos y si oye maestros es porque son testigos también pues esa frase creo que a pocos le queda tan bien como al mismo que la dijo esa experiencia por ejemplo de redactar y de firmar y de promulgar Humán Evite y esa experiencia es una experiencia de soledad y es una experiencia de fidelidad ante Dios a su manera es también una experiencia de fidelidad ante el ser humano tantos años después de Humán Evite conviene recordar las predicciones que hizo el Papa y en esto yo creo que conviene la comparación viene bien la comparación entre Pablo VI y otro gran profeta este de la Biblia Jeremías porque a Jeremías le toca predecir y le toca sufrir lo predicho tiene que predecir el destierro y tiene que sufrir el destierro y hay una cosa que mucha gente olvida y es que Jeremías no predijo un destierro predijo dos uno es el destierro a Babilonia pero a quienes se llevaron para Babilonia como diría mi buen amigo el padre Adalberto Cardona se llevaron la ropita limpia lo mejor recordemos que el pretexto político para llevarse a los judíos al exilio era que ayudaran en la construcción de la magnífica de la inolvidable de la cuasi celestial ciudad donde estaba el poder de los caldeos y esa es también la razón por la que luego son liberados porque cuando triunfan los persas con Ciro pues los Ciro los Ciros los persas no quieren que Babilonia sea la gran ciudad para quitar la importancia a Babilonia para bajarle los humos a los caldeos parte de lo que hacen es no solo arrasarla sino disminuirla en su población y estos de donde son pues estos son judíos pues que se devuelvan a su tierra échenlos a su tierra claro la Biblia ve en ese retorno del destierro cosas maravillosas ¿no? a tus hijas las traen en brazos y y voy a hacer una calzada por el desierto uno se imagina como una autopista voy a hacer una calzada por el desierto la verdad es que el retorno del destierro fue una cosa supremamente humilde volvieron más bien pocos no tengo certeza sobre los números algunos dicen que volvió el 10% de lo que salió volvieron unos pocos y además los que volvieron pues como cuenta la misma Biblia por ejemplo en los libros de Neemías de Esdras de Ageo de Zacarías los que volvieron pues volvieron con ese dicho que funciona aquí a lo suyo yo a lo mío entonces volvió cada uno a lo suyo y ahí es donde viene la inquietud de Neemías de como restaurar la muralla y como restaurar el templo y como restaurar la ciudad bueno pero Jeremías Jeremías no era de la ropita limpia Jeremías era del común incluso de lo bajo del pueblo entonces Jeremías no fue desterrado pero de los que no fueron desterrados los enviaron a Egipto eso es muy propio de los tiranos eso de desplazar multitudes Stalin hacía lo mismo esos desplazamientos de multitudes tienen un efecto incluso psicológico al quitar a una persona su tierra al quitarle su medio de sustento al ponerlo incluso a hablar otro idioma lo que se logra es como quebrar la espina dorsal de naciones enteras o sea ya no eres nadie ya no significas nada y Jeremías dijo eso nos van a devolver a Egipto y devolverse a Egipto no es simplemente nos van a cambiar de país es devolver el éxodo es como desmentir la obra más grande que ha hecho Dios que ha sido liberarnos de Egipto para atrás ese dolor tuvo que tragárselo Jeremías lo más probable es que haya muerto en Egipto y a Pablo VI pues le pasa esto Pablo VI ve lo que viene y lo anuncia y una parte lo vio él y otra parte la vemos nosotros entonces él menciona lo que va a pasar él dice mire esto va a producir la trivialización del sexo esto va a producir promiscuidad esto esto va a producir infidelidad y las consecuencias que él previó pues son las que vemos es un papa profeta otra razón más para su proceso de canonización vamos a ver si Dios me permite antes de morir me permite ver la canonización de Pablo VI entre otras cosas porque yo tengo experiencia personal de la santidad de este hombre bueno fue a mi país pero no por eso sino porque en una época bastante baja de mi fe de mi propia fe en el año 84 pasamos yo estaba fue en el 82 o en el 84 ahora no recuerdo pasamos ahí yo estaba con la gente de olimpiadas de matemáticas y bueno pues tocaba visitar Roma el papa no estaba porque el evento ese era en verano y el papa pues estaba en Castelgandolfo entonces bueno visitar las tumbas de los papas y a mi el encuentro con Pablo VI me marcó yo no podía entender porque resultaba yo llorando arrodillado llorando delante de la tumba de este hombre y luego pues he ido conociendo más sobre todo de su manera de sufrir por Cristo y de sufrir por la iglesia su manera de amar su manera de permanecer de estar ahí su manera de ser fiel eso me ha impresionado muchísimo entonces ese es Pablo VI un testigo de la fe después de la humana evita que siguió desobediencia a veces episcopados enteros como sucedió en Canadá y en una parte de Alemania los obispos son un poco movidos por un estilo conciliar malentendido y el estilo conciliar consiste en que pues si tu eres el papa pero obispos somos todos entonces hombre déjate déjate asesorar entonces un poco por ese estilo sinodal o ese estilo conciliar malentendido salieron una cantidad de obispos obispos a decirle no no eso no es por ahí eso no es por ahí yo vi la historia de un obispo argentino que se puso a desmentir en público y a predicar en público contra esta encíclica y es de los pocos casos en los que se recuerda una reacción muy vigorosa casi extrema del papa Pablo VI pues llamó al obispo allá a Roma y lo corrigió y le mandó a arrodillarse como antes se mandaba a hacer la venia y ese tipo de cosas pero es de los pocos ejercicios de poder por así decirlo que se recuerdan de Pablo VI la mayor parte de su reacción no fue otra cosa sino tratar de explicarse mejor lo cierto del caso es que todos los documentos por lo menos todas las encíclicas de Pablo VI llegan hasta Humanevite ya de ahí no publicó nada más los últimos 10 años de su vida ya no publicó más encíclicas por supuesto pues predicar sí por eso tenemos la carta esta Lumen Ecclesia que ya hemos mencionado bueno en ese ambiente entendemos que significa celebrar un año de la fe yo veo un paralelo muy grande o mejor veo muchos paralelos entre Joseph Ratzinger y Giovanni Batista Montini veo muchos paralelos en ambos casos se trata de personas extremadamente lúcidas muy informadas brillantes inteligentes eruditas lo que se puede decir personas cultas en el sentido original personas que han cultivado su mente y su corazón y en ambos casos unas murallas de rebeldía unas murallas de desobediencia unas murallas de desprecio un caso notable lo de los lefebrianos Pablo VI los ve alzarse con toda su petulancia con toda su arrogancia y ahora pues Benedicto los sufre que se levanta la excomunión bueno gracias pero nosotros nunca nos hemos apartado de la fe esa es la respuesta entonces la congregación para la doctrina de la fe les envía una especie de prólogo doctrinal un documento de base que han de suscribir pues para recuperar la plena comunión con la iglesia después de dar largas y disculpas entonces la respuesta es pues es que lo primero que toca hacer es depurar el concilio y hay que deshacer la beatificación de Juan Pablo II así han pedido Juan Pablo II llevó muy mal la iglesia Juan Pablo II consumó los desastres del concilio beatificar a Juan Pablo II es burlarse de 19 siglos de historia entonces señor Ratzinger si usted quiere que volvamos quite la beatificación de Juan Pablo II ponga en suspenso la autoridad del concilio y sentémonos a hablar es decir esas son las condiciones iniciales son las condiciones primeras para empezar a conversar entonces es muy importante que todos pero en el caso vuestro gente que ama la iglesia y que ha entregado el corazón por la iglesia como es vuestra vocación es muy importante que todos entendamos que un año de la fe es un año dramático es un año que declara lo dramático de la situación es un año para que entendamos la gravísima condición en la que se encuentra la iglesia en sus distintos estamentos no es un año para simplemente aplaudir darnos palmadas en la espalda y decir que cosa tan buena ser católico al término del año de la fe que acabó en el año 68 el 30 de junio de 1968 terminó el año de la fe Pablo VI pronunció un credo hay una pequeña historia que vale la pena ser conocida sobre de donde salió ese credo quien lo escribió al fin y al cabo todo lo escribe alguien quien lo escribió porque se escribió y también es bueno recordar pues que existe porque mucha gente ni siquiera sabe que existe yo llegué a saber del credo del pueblo de Dios cuando me nombraron bibliotecario yo era fraile estudiante y me nombraron bibliotecario bueno bibliotecario no ayudante de biblioteca allá en la biblioteca nuestra del convento de Santo Domingo en Bogotá entonces pues tenía obviamente que acceder a toda la documentación y para mí era un pequeño paraíso porque pues me ha gustado el estudio pues un día recorriendo en Aqueles me encuentro una edición lujosa un libro grande que se sacó con motivo de esa promulgación credo del pueblo de Dios mira lo que te estoy diciendo que yo estaba ya de estudiante de teología y yo no sabía que existía esto y resulta que es una de las referencias más claras más autorizadas y más autoritativas de la fe y yo no sabía que existía algunos historiadores dicen que la razón de la mala aventura de este documento que por supuesto está disponible para todos en internet y ediciones de todos los tamaños la causa principal de la mala aventura es el escándalo de Humanevite como en ese mismo año 68 se publicó Humanevite toda la atención vino a si había que ponérselo o no había que ponérselo toda la atención estuvo en que si pastillas o no pastillas toda la atención estuvo en que si la iglesia tiene o no tiene autoridad para enseñar de sexo y como ya en esa época y mucho más quizás en nuestra época lo erótico capta inmediatamente la atención y un titular que siempre ganará puntos si será visto es el que relaciona iglesia y sexo sexo a iglesia eso inmediatamente vende pues en medio del escándalo tan doloroso por otra parte en medio del escándalo de Humanevite quedó demasiado escondido este documento lo cual pues fue otra tragedia y otro dolor para Pablo VI porque ya vamos a escuchar las palabras con las que él pronuncia con las que él proclama la fe como orador Pablo VI es único es yo creo de los mejores que ha tenido la iglesia en los últimos 50 años y probablemente en el último siglo la capacidad que tiene él para percibir el momento para percibir lo que está sucediendo antes de mencionar este ejemplo quiero mencionar otro que es el discurso que él pronuncia en las Naciones Unidas dice el Papa que debería yo tenerlo aquí para citarlo textualmente pero bueno dice hemos recibido el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones de algún modo esa orden de Jesucristo se cumple hoy cuando puedo hablarles a todos ustedes que cosa tan grande tan noble de expresión entonces al término del año en el que se recordaba el martirio de Pedro y Pablo o sea o sea el término del año 67 a 68 ante las desviaciones doctrinales pues dos amigos de Pablo VI le comentaron la idea de hacer un credo ya varios se lo habrán dicho también al Papa Ratzinger pero falta ver que hace Benedicto yo a veces creo que él va a sacar un nuevo texto probablemente explicitando algunas cosas que son más necesarias hoy eso fue lo que hizo Pablo VI en su tiempo y a veces creo que lo que va a hacer es recitar este mismo credo como una señal de la permanencia de la doctrina después del concilio vamos a ver que hace finalmente y que Dios le dé vida y salud bueno ¿cuáles fueron esos dos amigos? pues un laico y un clérigo el laico un filósofo de orientación tomista Jacques Marité Jacques Marité y el clérigo es un cardenal Charles Journet francés obviamente Charles Journet y Jacques Marité son los dos implicados pero la idea original es del filósofo es muy interesante le dijo Marité le dijo expresamente ¿por qué? le dijo mire ante las desviaciones del catecismo holandés subrayo el caso de Holanda para quien se vea que no le tengo ojeriza a Inglaterra ante las desviaciones del catecismo holandés ante los exabruptos y exageraciones que estamos viendo cada vez más acababa de terminar el concilio tenía dos años de terminar pues que buena idea un credo y entonces el papa les encomendó a ellos a ellos mismos un recurso muy manido por los superiores por eso hay gente que prefiere no tener muchas ideas o no contárselas al superior porque con facilidad pasa eso mira se me ha ocurrido bien hazlo pues así pasó aquí el papa encargó a estos dos a Marité y a Jornet pero en realidad fue Marité el que redactó el texto muy probablemente el 95% o más del texto que conocemos fue hecho por Marité el cardenal francés Jornet cambió algunas palabras tal vez y ese fue el texto que le llegó a Pablo VI le gustó mucho 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 quitó una cierta alusión que había a musulmanes y judíos como monoteístas no porque no lo sean sino porque probablemente hay otros monoteístas que no quedarían ahí incluidos piénsese por ejemplo en la religión que se supone que existe todavía la religión de Zoroastro es una religión monoteísta la de los Parsis entonces Pablo VI prefirió no mencionar específicamente que pueblos son o no son monoteístas fue uno de los pequeños cambios que le hizo al texto mira como se expresa Pablo VI en ese domingo 30 de junio de 1968 mientras tanto ya sabes todo lo que estaba pasando en el 68 en Francia ya sabes lo que significa especialmente para la sociedad europea y las repercusiones que va a tener ya sabes las conferencias que estaba dando como apóstol del ateísmo Jean Paul Sartre por todas partes ese era el ambiente en ese ambiente toma la palabra Pablo VI y dice lo siguiente queremos que esta nuestra profesión de fe sea lo bastante completa y explícita para satisfacer de modo apto a la necesidad de luz que oprime a tantos fieles necesidad necesidad de luz que oprime a tantos fieles y a todos aquellos que en el mundo sea cual fuera el grupo espiritual a que pertenezcan buscan la verdad yo quisiera que esta frase ya vamos llegando pues al final de estas conferencias yo quisiera que esta frase para vuestras plegarias especialmente las más intensas las más íntimas esta frase estuviera ahí la necesidad de luz que oprime a tantos fieles porque esto es lo que vive mucha gente que no sabe a qué atenerse porque se confiesa con un sacerdote y le dice una cosa se confiesa con otro y dice otra cosa la necesidad de luz que oprime a tantos fieles cuando van a estudiar la Biblia en su parroquia y lo primero que les dicen es que se olviden de milagros y que nadie escribió lo que parece que escribió Pablo no escribió las cartas de Pablo el evangelio de Marcos lo hizo un señor que se llamaba Jacinto ah bueno entonces necesidad de luz que oprime a tantos fieles cuando se ve que todas las doctrinas son negociables pues si no crees en la virginidad de María pues pues mira te tengo una nueva propuesta mira este es un cristianismo sin virginidad de María ese si ese si lo aceptas ese si te lo tragarías porque igual si quieres te añado la resurrección de Cristo la quitamos de una vez entonces la gente siente a medida que le ofrecen un cristianismo cada vez más diluido un cristianismo cada vez más rebajado para ver si así se puede tomar pues más bien lo que la gente siente es que ese cristianismo finalmente no tiene nada a ver esta sopa a la que se le puede ir quitando todo entonces llega un momento en el que es un agua con sal y una sal que no sala para eso se convoca un año de la fe entendámoslo bien para eso porque hay necesidad de luz que oprime a tantos fieles y luego cambia el tono y dice Pablo VI por tanto para gloria de Dios omnipotente y de nuestro Señor Jesucristo poniendo la confianza en el auxilio de la Santísima Virgen María esta es otra característica de Pablo VI todos estos últimos papas han sido muy marianos destacan sobre todo pues Pablo VI y Juan Pablo II Pablo VI tiene por lo menos tres documentos sobre la Virgen o sobre el Rosario poniendo la confianza en el auxilio de la Santísima Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo para utilidad espiritual y progreso de la Iglesia en nombre de todos los sagrados pastores y fieles cristianos y en plena comunión con vosotros hermanos e hijos queridísimos pronunciamos ahora esta profesión de fe que cosa tan solemne Pablo VI quería que esto sirviera de referencia él quería que esto sirviera de mapa él quería que esta voz alcanzara hasta el último de los creyentes para que no se dejara torcer ni confundir por nadie tenía ese propósito pero tenía también que publicar Humane Vite y apenas se juntó en el titular del periódico sexo iglesia iglesia sexo ya la gente no le puso ningún cuidado a esto y ya todo se volvió que si el Papa nos va a dar permiso de tener sexo o nos va a quitar el permiso de tener sexo y eso se llevó toda la atención se llevó toda la atención con la rebeldía explícita y con la complicidad explícita de una cantidad de gente de curia y de iglesia por eso es también de Pablo VI aquella frase el humo de Satanás se ha metido en la iglesia frase que luego los extremistas y fanáticos de nuestro tiempo entonces aprovechan para decir que prácticamente todo el mundo es mazón y el que no es mazón pues es pagado por los judíos esa es la manera como esa es la manera como el Papa el Papa Pablo VI introduce el símbolo de la fe en su profesión tengo el texto pero pues no es el momento de leerlo y no es una lectura breve tampoco quiero destacar de ese texto que los énfasis que se hace en aquellas cosas que son negadas por ejemplo hombre que los ángeles no son ideas nuestras y que el demonio no es únicamente cuando yo estoy de malas pulgas que la presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia real y que la palabra apta para hablar de la Eucaristía es transubstanciación porque transubstanciación significa que la respuesta a la pregunta ¿qué hay ahí? la respuesta la única respuesta posible es ahí está Jesucristo es Él entonces está ese énfasis el énfasis en la Inmaculada Concepción y en la Asunción de la Virgen no sólo por devoción personal no sólo por referencia a los últimos dogmas declarados en el 55 en 1955 la Asunción y luego a mediados del 19 no recuerdo la fecha exacta tal vez 51 en el 851 por ahí parecido la Inmaculada Concepción ¿50 y qué? 54 54 fue gracias entonces pues eso esos énfasis son los más interesantes y realmente pues no todo lo vamos a decir aquí tiene que quedar tarea pues hay que leer el credo del pueblo de Dios y por favor destacar dos cosas primera que está escrito como una especie de paráfrasis o de comentario al símbolo de los apóstoles es normal que sea así y segundo ver cuáles son los elementos que más se destacan al final por ejemplo tiene toda una sección sobre escatología entonces ¿cuáles son los elementos que se destacan y por qué se destacan? si yo tuviera que dar que quizás me toque en otra parte algún otro curso con motivo del año de la fe me han pedido algunos más pues muy posiblemente uno de los temas va a ser un estudio del credo del pueblo de Dios ¿para qué? hombre para acercarnos al corazón de un gran creyente de un hombre en el que se cumple lo que dijo el apóstol San Pedro vuestra fe acrisolada será más preciosa que el oro yo sé que todos los papas sufren pero me cuesta trabajo pensar en uno que haya sufrido más que Pablo VI y él lo dijo el día en que lo eligieron el 21 de junio del 63 él lo dijo por lo menos eso leí yo en su discurso de aceptación a los cardenales después de revestirse porque sabemos que esa es la ceremonia se elige entonces si acepta pues tiene que revestirse ya con su sotana blanca seguramente conocéis también la anécdota que la sacristía donde se reviste es llamada la sala de las lágrimas porque parece que llora todo el mundo entonces pues él se reviste y sale pues ya vestido de papa y hace su discurso de aceptación ante los cardenales no el saludo al pueblo desde la basílica de San Pedro y en su discurso él dice ustedes no eligieron bueno ustedes no se utiliza aquí vosotros vosotros no elegisteis ni al más sabio que los hay mucho más ni al más santo que los hay mucho más elegisteis a alguien para sufrir si lo dijo ese día a mí me parece escalofriante la lucidez de este hombre porque una cosa es sufrir porque le van llegando las cosas y otra cosa es sufrir como Jeremías o como Ratzinger o como Montini sufrir sabiendo que eso viene que eso va a suceder y que efectivamente llega entonces si hay que hacer que creo que me corresponderá y lo haré con mucho gusto si hay que hacer otra sesión otro pequeño curso sobre el año de la fe pienso dedicarlo al credo del pueblo de Dios sobre todo por este dibujo que te voy a hacer aquí con las manos tú imagínate que esta línea es el símbolo de los apóstoles entonces algunas cosas de esa línea únicamente sale una linecita es decir un pequeño comentario pero en otras en otros puntos por ejemplo de una cosita sale mucho y se amplía mucho esos puntos ampliados ¿por qué el Papa amplía tales o cuales puntos? bueno sabemos que la redacción es de Marité pero así la acogió el Papa y la hizo suya por eso se puede hablar del texto de Pablo VI ¿por qué el Papa amplía esos puntos? pues esos puntos son los mismos que según ha demostrado la experiencia han sido los puntos negados por teólogos rebeldes negados por apóstatas negados por todos los que están en rebeldía o sea que este hombre y lo diré por última vez es un profeta y esa profecía está basada en una fidelidad irrevocable a la persona de Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y al Espíritu Santo son los hijos y los hijos amén lasC Boosted y al Espíritu Santo hambró y al Espíritu Santo con la persona con el